Con su fisonomía alterada por fuertes dispositivos de seguridad, la ciudad de Mendoza se apresta a recibir a las delegaciones que participarán de la 43 Cumbre de Presidentes del Mercosur, con agenda focalizada en el golpe institucional de Paraguay. Las deliberaciones tendrán lugar en el Hotel Intercontinental, ubicado en el centro mendocino, donde también se alojarán los mandatarios de los países miembro y de los estados asociados. En el hotel se dispuso además un centro de prensa internacional, desde donde los periodistas nacionales y extranjeros podrán emitir su información al mundo. Efectivos de seguridad nacional y provincial custodian los accesos a la zona céntrica donde está emplazado el hotel, modificando la rutina de los lugareños y de los turistas que visitan la capital mendocina en esta época del año. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner traspasará a su par brasileña Dilma Rousseff la presidencia pro-témpore del bloque, ya que la misma es semestral, rotativa y por orden alfabético.